Muy buenas, soy AcerropG, hoy estamos en Last Day on Earth, puto survival tíos, y por fin he encontrado el pase del búnker alfa. Y no solo eso, sino que he encontrado dos, ya sé que no vale para nada tener dos, pero he encontrado dos de golpe, ¿no? Bueno, vamos a enseñar primero un poco la base, ya he conseguido, ¿vale? Llenarla entera de madera, bueno, llenarla entera. Poner esas putas paredes de madera que cuestan un huevo, ¿no? Y ahora habría que hacerlo a piedra que va a costar otro puto huevo. Pero bueno, he puesto por aquí un par de cofres que la verdad es que lo tengo todo descontroladísimo. Antes lo tenía muy ordenado, pero ahora, tíos, se me está yendo de las manos, ¿vale? Necesito cofres grandes y tendría que pararme un rato a hacerlo, ¿no? Así que bueno, me he equipado bastante bien, llevamos esta ropa militar que está a tope, llevamos, bueno, pues el sable, ¿esto es el sable? No, el machete, bueno, ellos le llaman machete, ok. Llevamos la maza de sierra, llevamos una señal de tráfico y dos pistolas. El problema es, creo que hay torretas o no sé qué y me han dicho, me han comentado que o te las cargas con una M4 que no tengo o con un arco, ¿no? Así que vamos a mirar, creo recordar que el arco, yo lo tengo prendido, ¿vale? ¿Y podríamos hacer uno? Sí, podríamos hacer uno en un momento. Así que voy a entrar ahí y voy a hacer uno. No entiendo muy bien, ¿no? Porque la verdad es que el arco con los zombies no funcionaba nada bien, ¿vale? Pero oye, si esta gente dice que con un arco rompe torretas, pues cojonudo, ¿no? A ver, ¿qué necesitábamos? ¿Era algo de cinta aislante, no? Cinta aislante, joder, me olvido. Rapidísimo, ¿eh? Cinta aislante, cuerda, pegamento, ¿vale? A ver esto. Cuerda tengo por aquí. Pegamento, si no recuerdo mal, aquí. Y me falta algo. Listón de pino. Alguien me dijo que no se decía listón de pino. Bueno, gente rara que hay por ahí. Esto es un listón de toda la vida, tío. Lo que pasa es que necesito más. Tres de cinco, vale. Voy a coger que por aquí sí que tengo. Ok, y vamos a hacer... Imagino que con uno ya hay, ¿no? Podríamos hacer dos por si acaso. Vale, y así... Pues vamos un poco sobre seguro. A ver, ¿puedo dejar cositas por aquí o no, tío? O tengo que entrar otra vez dentro. De entrada ya voy al búnker alfa con todo el inventario lleno. O sea que no sé. Estoy ahora mismo en nivel 40. Y me parece que me comentaron que la siguiente barra de la mochila se desbloqueaba a cierto nivel. Pero creo recordar que me dijeron un nivel bastante alto. Así que no sé, tíos. A ver, el pegamento estaba por aquí. Y esto por aquí. Ok, pues llevamos un montón de comida. Dos pistolas enteritas, ¿vale? Que no están nada tocadas. Tres armas de mano. Bueno, de meleno. El machete. La señal de tráfico. Y la maza de sierra. Y mucha comida, ¿no? Aparte de la ropa de militar. Así que vamos allá, tíos. Por fin el búnker alfa. Joder. Vamos a ir corriendo. Lo que no sé, imagino que lo dividiré en varios episodios porque creo que es bastante largo. Así que, bueno, pues cuando tengamos algo de loot y hayamos ya explorado, lo dejaremos por ahí, ¿no? Porque imagino que será como la comisaría. Que tendremos dos o tres días para hacerlo. Así que vamos allá. Por cierto, la tarjeta del búnker alfa la he encontrado en el nuevo evento del convoy, ¿no? Que, bueno, pues además pillé una minigun que no la he traído. Pero bueno, igual iba bien, ¿no? La verdad es que la medio gasté allí porque cuando coges la minigun te viene una horda de zombies bastante bestia. Yo no sabía ni que era una minigun, ¿vale? Así que, joder, pues la fundí casi casi ahí, ¿no? Vale, vamos a entrar por aquí a ver qué vemos. Os imagináis que ahora pudiéramos lootear... Mira, aquí hay otra minigun. Pudiéramos lootear este zombie y tuviera el puto pase del búnker alfa. Sería la hostia, ¿no? Venga. Acceso denegado. Ponemos aquí el pase. Y... Cojonudo. Esto suena ya de entrada un poco acojonante, ¿vale? Aquí hay taquillas para mirar. Un terminal. ¿Qué? ¿Qué hace este terminal? ¡Hostia, es verdad! Abrir la puerta de la cámara. No he mirado el... ¡Hostia, es verdad, tío! ¡Qué fallo, ¿no? Vamos a mirar las taquillas entonces. Tendré que ir a casa, imagino. Mirar la radio para el código. Vamos a coger todo esto. Bueno, limpiamos todo lo que hay aquí. No nos vendrá mal, ¿no? También volver a casa para dejar cositas. Y vamos a ver qué encontramos por aquí. Podríamos encontrar algún arma o algo, tíos. Aquí no hay gran cosa, pero hay un montón de taquillas. Eso sí que es verdad. Entonces entiendo que la puerta ya se queda... ¡Hostia! Coño, pues está de puta madre. Vale, la bombilla la necesito. Me la voy a llevar. La necesito para hacer el reciclador que me lo pedía. Así que la bombilla me la llevo sí o sí. Vale, aquí hay poca cosa. Iremos dejando, ¿vale? Cositas aquí, total. Nadie va a venir. Así que... Vale, poca cosa y... O sea que... Lo interesante estaba en aquí. Mira, aquí hay un arma que no nos vendrá mal tampoco. Igual. Lo interesante está en esta taquilla, pero bueno. Tampoco es que sea nada del otro mundo. Porque fijaos que está toda la ropa prácticamente destrozada. Nos podemos llevar los dos... Medikits ahora para abajo. Y... Y la comida también por si acaso. Pero de momento... Ok, pues me toca volver a casa. Acabo de perder unos puntitos de energía muy valiosos. Pero... ¿Qué le vamos a hacer, no? Vamos a volver a casa. Vamos a mirar la radio para saber el código. Evento, cerrar. Vamos a volver a casa. 31. Me va a venir justito, ¿eh? Para volver otra vez. Fallo. Bueno, claro. Como yo no lo había hecho nunca, la verdad es que... Es verdad, sí. Lo había visto en la radio y tal. Pero no... No me he acordado, tíos. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a dejar por aquí la bombilla que me parece... Bastante valiosa para hacer... El puto reciclador. Lo que no sé es si pide una. O pide varias. Vamos a mirarlo en un momentito. A ver, reciclador. ¿Dónde estás? ¿Me he pasado ya? Me lo he pasado. Reciclador. Una bombilla. Vale. Todo lo demás... Bueno, esto me va a costar conseguirlo. Esto igual lo puedo conseguir. Y esto... De momento no he conseguido ningún listón de roble. De esos, así que... Vale, dejemos por aquí esto. ¿Dónde? Aquí mismo. Eso lo puedo stackear por ahí. Pero bueno... A ver, esto por ahí, esto por ahí. La comida me la voy a llevar. Y... Esto... Ahí mismo. Venga, vamos a mirar el código. Un comerciante. Un saqueador. Y el código. El código del búnker. 03008. Vamos allá. Bueno. Son cosas que pasan, ¿no? Eh, ¿qué hace aquí un zombie? 03008. Vamos para allá. Otra vez me toca, eh. He gastado toda la energía. Cerrar. Vamos para allá. Pues me he cascado toda la energía en ir y venir del búnker para nada, ¿no? Cojonudo. Búnker alfa. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Yo, eh... No he mirado nada, tíos. Lo que sé de la torreta eso es porque me la han comentado en comentarios. Así que... No sé. No sé qué esperarme, ¿no? Tiene buena pinta. Y me han dicho que es bastante largo, pero... No sé, tíos. Vamos a poner aquí el código. 03008. Confirmar. Vale. Sube como una especie de cápsula. Bueno, ascensor, ¿no? Ascensor, cápsula. Type E. Ok. Estamos dentro de la cápsula. Y bajando hacia el búnker. Vale. Aquí se puede mirar algo. Mordedor rápido, ¿dónde? Ah, lo detecta por aquí detrás, ¿no? Vale, parece que no se ven las estancias hasta que no pasas. Aquí hay una puerta y aquí podemos mirar esto, ¿no? Por aquí va a haber un montón de peña, ¿eh, tíos? Vale. Vamos a pillar esto de momento. Vale, ahí tenemos uno. Es un rápido, pero... Nada, con un crítico del machete fuera. Vale, ¿qué más hay por aquí? ¿Estos son pequeñas puertas esto verde o qué es? Sí, son pequeñas puertas, tíos. Pero... Ah, vale. Se necesita tarjeta de supervisor. Cojonudo. Vale, entonces hay que ir solo por las grandes, ¿no? Vale, ahí tenemos uno. Ahí está. Uno rápido y... Y ahí arriba tenemos dos. Ok. ¿Cómo vamos a ir haciendo? Aquí hay unos terminales. Que igual son los de los... Ah, sí, mira. Rationing. Son los de los cupones. Me podría haber traído... Veinte. Ah, o sea, te pide veinte. Yo pensaba que era... Bueno, que no darían gran cosa. Aquí se ve el loot box, ¿no? Pensaba que no darían gran cosa, pero que iba de uno en uno. Y parece ser que te pide veinte, igual de este amarillo. Eh, aquí puedo mirar algo en la basura. Igual de este amarillo te pide más. Ahora lo veremos. Un cupón, mira. Hablando de cupones. Vale. Veinticinco. Bueno, y por lógica, pues del rojo te pedirá treinta, ¿no? A ver, ¿qué nos ponemos para esta peña? Tenemos un rápido aquí. ¿Y el otro qué es? Otro rápido. Pues nada. Uno al suelo. Y el otro... Vale, nos ha dado un toquecito de nada. Vamos a comprobar que sean treinta. Efectivamente son treinta. Ok, entonces aquí tenemos un ascensor, parece, ¿no? Se ven los cables aquí arriba. Un ascensor. Por aquí no podemos hacer gran cosa más. Aparte de entrar aquí. ¿Se puede abrir esta puerta? ¿O será con lo de tarjeta de supervisor? Vale, aquí podemos mirar una estantería que hay. Tienes hambre, tío. Tienes hambre. Vale. Y tienes sed también. Si he salido de casa... ¿No me deja beber dos cervezas? ¿Por qué será? La cerveza es lo que tiene, ¿no? He salido de casa a tope, tíos. Bueno, hemos tenido que volver y tal. No sé si quizá cuando haces... La transición de ir a un sitio a otro como que gasta también... Pues hidratación y comida, ¿no? No tengo ni idea de eso. Otra vez, tío. Pobre zombie, ¿no? Está entrando ahí por el cuello. Lluvia dorada. Vamos allá, tíos. ¿Hueles mal ahora, tío? No, no entiendo eso, tío. Una ducha no vendría mal. ¿Qué te ha pasado, loco? ¿Te han meado los pantalones y hueles mal o qué, tío? A ver, ¿qué más hay por aquí? Aquí había una puerta, ¿no? ¿Esto qué? ¿Se puede abrir esto? ¿Esto? Aquí hay una puerta con... Un terminal que dice... Vale, necesitas un dedo. Una huella dactilar. Cojonudo. Vale. Pues vamos a bajar otra planta, ¿no? Yo creo que podemos. Este que tenía... Otro cupón. Bueno, poco a poco vamos pillando cupón. ¡Ah! Ah, vale, vale. O sea, casi todos los zombies de aquí tienen cupón. No sé si me dejaba alguno. Luego subiendo, pues ya miraré, ¿no? Vamos a ver. Ascensor. Estamos en la primera planta. Vamos al 2. Correcto. Está guapo el búnker, ¿no, tíos? Me esperaba... No sé. No sé. No sé qué me iba a encontrar, pero... Me lo esperaba de otra manera, tíos. A ver. Por aquí no hay salida. Tenemos que entrar por aquí. Activación de terminal necesaria. ¿Dónde está el terminal, tío? Ah, bueno. Joder. Vale. Aquí hay una puerta. ¡Uf! ¿Qué cojones es esto? Necesito darme una ducha ya. No pasa nada, ¿no? Por lo de la... ¡Eh! Unos bracicos por ahí. No pasa nada con lo de la ducha, ¿no, tíos? Bueno, el tema este de los bracicos no me ha molado nada, ¿eh, tíos? Pero bueno. Han sonado... Han sonado muchos, ¿no? Aquí me parece que la vamos a tener, ¿eh? Bueno. Venga, vamos de uno en uno. Me van a poner tibio, ¿eh? Voy a ir tirando zanahorias. Ok. Bueno, no ha salido tan mal, ¿eh? Parecía muy... Mucho rollo, pero al final han caído todos ahí poco a poco. ¿Vale? Ninguno tiene nada más. Y lo de la ducha, ¿qué? ¡Eh! Hay un pedazo aquí. Vamos a pillar... Eh... Vamos a pillar esto. Vamos a ver. Dos cuarenta. ¡Eh! ¡Qué cabrón, tío! Vamos a darle. Nada, ni siquiera ha saltado, tíos. O sea... Ni siquiera ha saltado. Cojonudo. No me deja nada. Vamos a cargar esto. Y volvemos a poner el machete. Ojo, que aquí hay uno. Disculpe. Eh, tío, pero... ¿Por qué te das cuenta, loco? Y vamos bien, ¿no? Pegaditos ahí al borde. Estaba de espaldas. Agachados. No sé por qué. Se ha dado cuenta. Vamos a ver este. Es un mordedor. Uf, hay dos. Vamos a ver. Se van a dar cuenta, obviamente. ¡Buah! Vale, esto está jodido. Vamos a poner aquí una pistola. Porque si no... Me parece que podemos morir. Vale, nos vamos a levantar. Vamos ahí, poco a poco. No, pero... Pero date la vuelta, tío. No me seas... Empanado como la otra vez. ¡Buah! ¡Buah, qué pillo, eh! Eh, tío, pero... ¿Quieres disparar a quien tienes que disparar, tío? Estoy pillando, pero guay, eh. Al final me matan estos dos. Con la tontería, tíos. Parece que detecta... Detecta a otros zombies por detrás de la pared. Y te putea, ¿no? Porque parece que les da a ellos en vez de... A quien le tiene que dar. Pero bueno. Otro cuponcito. Madre mía, los dos gordetes estos. Lo que me ha costado, ¿no? Me han jodido vivo, eh, tíos. A ver, vamos a cambiar esto por esto. Vamos a comer un poco. Ah, bueno, claro. Igual es por lo del olor, ¿no? Que se dan cuenta así súper rápido. Puede ser, tíos. Puede ser. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un montón de puertas que no me dejan abrir, ¿no? Sí. Sí, sí me deja abrirla. Joder. Guau, aquí hay otros dos, tío. ¿En serio? Vamos a ver. Es que creo que con el olor, tíos. Creo que con el olor la estoy cagando. Gigante frenético. 500. 100, 100. A ver qué hay por aquí. Buah. Bueno, yo creo que es por el olor, tíos. ¿Vale? Pone que el olor atrae a los zombies y no sé qué. Y a lo mejor, aunque vayas hacia ellos agachado, pues te está puteando, ¿no? Porque parece que te detectan antes y lo que está es jodiéndome toda la comida que traía. Aquí tenemos una de aquí ya para mirar. Alcohol, agua y vendas. Bueno. Poca cosa, ¿vale? Y el tema está en... ¡Ojo! Se ha dado cuenta, tíos. Es el puto olor, tíos. Vamos a hacer una cosa. Ya te digo, tío, que es el olor. Viene a por mí de pleno, ¿eh? Vamos a ponillar... Va bastante lento, la verdad. A ver si le puedo dar un toque con esto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero loco! ¡Madre mía! ¿Cuánto quita este? Es un poco lento, ¿vale? Pero... Pero... ¡Tío! No me jodas de esa manera, joder. A ver... Eh... ¿Tenemos vendas? Me voy a aplicar una. Casi mejor. Eh... Vale. Parece ser que es por el... Por la ducha sí o sí, ¿vale? Porque ya habéis visto que me ha acercado un pelín de nada, tíos. Y ya ha empezado a seguirme. Lo bueno es que era bastante lento. Porque tenía un montón de vida y menudo un mantecaos que pega, ¿no? El cabrón este. Vale. Aquí tenemos dos que están un poco... ¡Uf! Estos sí que son de los que corren, ¿eh? Aquí me la juego mucho, me parece. Pero bueno. A ver si le podemos dar un crítico de lejos. ¡Nada, tíos! Imposible, loco. Y estos patean, ¿eh? Estos patean. Vamos a ver, venid aquí. ¡No! ¿Pero qué haces, tío? Bueno, son un poco torpes, eso sí. Vamos poco a poco. ¡No! ¡Qué cabrón! Y me lo llevo. Me llevo otro. Vale, uno está a un tiro, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Me la ha jugado ahí, ¿eh? Digo... Voy a tirar hasta que caigan, tío. A ver, vamos a comer un poco. Y no tienen nada. No tienen nada. Vale. Aquí había algo que podíamos mirar. Podría haber una ducha, ¿no? Por ahí. Para que no me jodieran más. Vale, otro cupón. ¿Esto qué cojones, eh? Basura. Puedes tirarlo sin más. Ah, cojonudo. Buen loot. Vale, pues vamos a ver qué más hay. Aunque ya se está alargando bastante el vídeo, pero bueno. Vale, tenemos comida, otro cupón. Estamos ahí... Por lo menos estamos haciendo cuponcitos. Podemos salir por aquí, joder. Vale, ¿qué hay? Vamos a ver. Aquí tenemos a... Un mordedor rápido que... Nos va a detectar en cuanto entremos. Pero bueno, este... Poco hace este. Ok. Vale, ¿qué tenemos ahí? Una estantería. Una estantería jodidamente vacía. Cojonudo. Vale. ¿Más brazos o qué? Suena gas y... Vale. Se corta. Uf. ¿Y este pedazo? El grande. Mil. La puta. Menos mal que está encerrado y tenemos una pared. ¿Qué? ¿Eso es la torreta, tíos? ¿Eso que veo en el mapa? A ver. Torreta. Me dijeron esto. Pues vamos a probar, ¿no? Vamos a probar, pero... Imagino que tiene que salir seleccionada. Ahí. Torreta. Dos cincuenta. Vamos a ver. ¿Me disparará? No. Tío, pero... Le quitamos de dos en dos. Esto es ridículo. O sea, si me tengo que cargar la torreta así... Lo que pasa es que parece que... Que me deja pasar, ¿no? O sea, quiero decir que si me agacho y voy por aquí... Me deja pasar, pero ahí hay un... ¿Qué cojones? No sé si está de espaldas. No. Abominación tóxica. Yo creo que esto está jodido, ¿no? Es que si disparo, no sé... Ojo. Si disparo, no sé si... La torreta se va a dar cuenta, ¿no? Como podría pasar en ras o algo así. Igual me pone fino, ¿no? Pero igualmente el arco es que se irá a la mierda rápido, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como no lo tengo claro... ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir a casa. Voy a ducharme porque así no se puede ir. No se puede hacer apenas críticos, ¿no? Y te putea bastante. Estoy tirando mucha comida. ¿Vale? Y así me miro un poco a ver si tengo algún arma mejor. ¿Me puedo venir con la minigun? Que la tengo destrozada. Y la acabamos de reventar con la torreta. Yo creo que vamos a hacer eso. ¿Vale? Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Estamos ahí descubriendo cómo funciona. Y qué podemos encontrar en el búnker. Así que déjame un like. Y todos esos rollos. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!